Vaya que aguante menos que Este no se tu dime Vamos a postar aqui ante la camara 100 pesos Va Sobre Sobre Y que amigos como estan Oye antes de que pase el siguiente invitado te cuento que este video es patrocinado por Draw Paradise Es una productora de eventos que trae artistas bien cabrones del movimiento urbano Por ejemplo el proximo 20 de enero viene J.Y. Alvarez Alla vamos a estar Vamos a regalar boletos Vayan a seguirnos aqui te dejo sus redes Y les mando un abrazo por patrocinar este proyecto Ya viene el proximo invitado asi que ahorita nos vemos Hermanos papi El dia de hoy ando con el de la casa Apenas estuvo con nosotros Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo a Michael J El reggaeton mexicano esta en la casa papá Como te fue cabron? No pude estar Gracias a dios hermano todo bien chido papi Lo dimos todo Traje tuba Saxofon Bateria Tambores Se armó bien chido el desmadre por acá Oye que chingón estar abriendo un escenario bien cabrón we Gracias No pues si La verdad que obviamente tu sabes que el sueño de todo redonero es estar algún día en Coca Cola Entonces yo creo que si es un sueño cumplido y es motivacion para querer mas y echarle muchas ganas pero siempre representando la bandera Y aparte que todos los morros del barrio we vean que si se puede no? Claro carnal ese es el objetivo carnal si el Michael J pudo pues tu mas puedes obviamente Aquí anda la maquinita y yo se que te gustan otros toques Si 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 Pero vamos a darle a los toques chidos Pero tu tambien Si los dos Si los dos Va y que aguanteme los que Este no se tu dime Vamos a apostar aqui ante la camara 100 pesos Va sobre 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 ahí esta Sueño frustrado de Michael J Tener una vida normal con novia con todo Género musical favorito La electronica Tu mayor miedo Las serpientes Actor o actriz favorito Nena Khalifa Si es una actriz Si claro Si hermano Crece en el amor a primera vista Si Ñerita o Fresita Fresita Iztapalapa o Tepita Iztapalapa viejo ahi lo dice mi puta Ya se ve ya se Echale mas echale mas no siente nada Reggaeton o trap Reggaeton Ay Tu cancion favorita Puede ser tuya o Dile que bailando te conocí Hasta el nombre ya no aguanta Echale mas echale mas El artista que vienes a ver el dia de hoy al Klawfest Yo creo que vengo a ver a Michael J Tu gusto culposo Los besos de 3 Te enojas facilmente Si Has mandado nudes No Ay si No 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 Si la pensaba la pensaba Ay tu puta madre Te han dejado en la friendzone a Michael J Claro que si muchas veces Ah si puta madre wey Aguantamos los dos eh Yo no me he rendido No si al chile si si No me rendi No nos debemos nada Pura amistad No hay cualquiera de la casa Eso Oye algo que quieras promocionar Si algo sirve Acabo de sacar una canción junto al Danny Flow Que se llama Miami Para que todo el mundo la vaya a escuchar Y Eh Mi inicio de daño Vamos a dejar un EP Que se llama el del Flow fresco papá Para que te lo sepas Desde esta palapa carnal No sigan viendo sandungueo Papi las mejores entrevistas ya te las sabes que están aquí carnal con los mejores Ya tu sabes No sigan viendo sandungueo